Música Pues amigos el dia de hoy nos encontramos Aquí vamos a hacer este video Sobre probando estas dos bebidas Que ustedes ya conocen pues de la Coca-Cola Que la Coca-Cola sacó estas dos Ediciones, pues vamos a probarla Y vamos a probar esta Pues las dos te sirven como Para darte energía, no, esta es como para no dormirte Y esta es para tener energía Entonces vamos a probarlas, vamos a ver que tal Las dos son de 235 mililitros Si Las dos son del mismo Entonces vamos a probarlas amigos Vamos a ver que tal Espero que después de esto No me de un paro cardíaco Porque voy a probar cafeína Café, coca y Una bebida energética Ok, vamos a probarla Ok Se siente rico el saborcito al café Se siente muy delicioso Amigos Pues vamos a probar esta siguiente bebida Que es la Energy Energy Bien fría Ante todo tiene que estar bien fría la bebida Amigos, no estoy promocionando La coca cola creo que no me va a dar Este Un millón de pesos Por haber promocionado esto Porque nada más ¿Cuánto nos mandó wey la coca cola? Este, nada Nada Creo que las gracias nada más, ¿no? Ni las gracias ¿Esto te lo cobró? Eh, sí A ti Más bien Ok Bueno, está bien Ni modo No Energía Para Correr Corre perra Corre Las drogas son malas, amigos Pregúntame si estoy cansado, Rebex ¿Estás cansado? Realmente no Pregúntame cómo me siento ¿Cómo te sientas? Un poco cansado, güey No puedo argumentar nada ante esa lógica Amigos, se está chingando la bebida Este, ya recomiendo No está tan dulce, energy Un sabor diferente, ¿no? Y ok, amigos, pues yo me despido Esto es el Locoche TV Nos estamos viendo en un próximo video Y nos vemos Locos Si lo ves por la calle No dudes en acercarte Siempre habla de cosas importantes Buenos temas para preguntarte O tal vez solo quiera saludarte Él es un chico con cabeza de Tlacuache Pero no por eso te me espantes Es más, yo sé que te va a agradar Siempre sobresale en esta gran ciudad